Mami quebra la cintura Perreo supremo nivel de tu culo Extremo money aquí tenemos Y lo que no existe lo hacemos Kill away, somos la revolución que hace cumplir la ley Bueno si una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo buen... Batecelo, batecelo Rose Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los tos ya no ya está, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca... Que no ha logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Deja que tu rap no puedes borrarme Fíjate que voy a renunciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Deja esa actitud Así de huevos Va A las seis de la mañana Estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor Amista loba loba Amista loba loba Amista loba loba Amista loba loba Chicando vista Y la boba está de cinco Baby pa' dentro no se ve Que llamo al culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Papa Esponja Primero tienes que hacerle una pregunta Ah si De que color es mi calzoncillo Yo soy tóxica Nunca intóxica Peliona nunca tranquila Si tu quieres ser mi papi Tu vas a hacer todo lo que yo diga Tengo una nota no la toca ni Beethoven Tengo una nota no la toca ni Beethoven Tengo una nota no la toca ni Beethoven Con los toallas arrollatados los oídos se me ponen Tengo una nota no la toca ni Beethoven Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tu no puedes mentirme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!